Bueno, estamos en General Lagos, en la planta que tiene aquí en Vichino, la gente de la cooperativa posta de San Martín, y bueno, una nueva visita nuestra a este lugar de trabajo. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están vosotros acá trabajando? Mucho trabajo, ¿no? Y sí, sí, porque, va, seguramente, como hay problema en todos lados, la empresa que nos provee el calzado de seguridad debe estar teniendo problemas en otros lugares y nos están cargando un poco de trabajo a nosotros, así que estamos un poquito superados en algunos lugares, pero trabajando. Nunca en la pandemia ustedes han dejado de trabajar, ¿en realidad se fueron como reacomodando? ¿Hubo una época en que hacían barbijo? Al principio, fueron los primeros 15 o 20 días que sí estuvimos parados totalmente y después nos fuimos acomodando para hacer algo, lo que sea, y bueno, después empezó a trabajar un mes y medio, un mes y unos días tardó el calzado de seguridad en arrancar, arrancamos con pocos pares y ya después se fue acomodando y hoy estamos trabajando al 100%. ¿Están fabricando calzado de seguridad? Sí, es que fabricamos siempre el funcional y el bora, hoy estamos en 880 pares por día y después lo que es bichino serán 40 o 50 pares por día, que también es más de lo que hacíamos antes. Muy buena producción. Gracias, vamos a tocar madera. No, digo que por allí uno viene y fíjate, el espacio es importante, pero no es una cosa descomunal y la producción me parece que es mucha. Sí, hacía mucho que no teníamos regularidad en la fabricación de bichino, que hoy sí, ya llevamos un par de meses que no baja, y tomando clientes mayoristas y eso, así que estamos bastante, estamos contentos. Es siempre muy poco cuando vos haces 800 pares a FASON y 40 es el 5%, no te va a generar una diferencia que vos pueda ver la ganancia de valor agregado, pero la idea es crecer de a poco, tampoco hoy podríamos hacer 800 pares porque no tenés para comprar todos los insumos. Carlos, ¿y cómo los trata la pandemia? ¿Han tenido algún caso lógicamente? Porque el personal es mucho y bueno, ¿alguien siempre se enferma? No se escapa nadie de eso, un chico, la mamá estaba contagiada, se contagió, así que aislamos toda esa línea que trabajaba él, el chico está en la casa, de esa línea hubo un chico más, pero bueno, están aislados y el grupo se fue a la casa y esperó que pasaran los días que tenían que pasar. Hoy estamos con algunos chicos que están aislados, pero son pocos y el grupo está trabajando, o sea, no estamos produciendo al 100 porque nos falta alguna gente, pero después sí. Cuando pasa un caso lo tenés que aislar, aislar a todo el grupo y ir controlando constantemente todos los días cómo está cada uno, él tiene síntomas y no. Y bueno, nada, esperar a que pase el tiempo y volver a trabajar. En otros lugares ha pasado que el lugar de contagio era el lugar justamente del almuerzo, ¿no? El momento del almuerzo donde la gente se quita las protecciones, las máscaras, barbijo. ¿Ustedes cómo hacen? ¿La gente come aquí y se separa para almorzar? ¿Cómo es? Y la idea de sí es comer lo más separado posible y normalmente los contagios vienen de afuera. Pero en el lugar de trabajo uno se cuida, es más, uno aísla toda la línea por precaución cuando uno tuvo el coronavirus. Pero después lo demás no tuvo casi nadie, no tuvieron síntomas, pero por precaución lo aislás. Igualmente están trabajando y vemos que hay muy poca gente que tiene un contacto así cercano. Entonces tratamos de separarlo lo más posible. Uno no es una fábrica que tenga recursos para hacer cosas espectaculares. Entonces vas a ver ahora cuando pases, separamos con nylon, lo hicimos nosotros. Cada uno tiene una botella con alcohol al lado para lavarse constantemente las manos. Tiene el barbijo, algunos máscaras. Se hace lo que se puede sabiendo que uno no puede dejar de producir porque no nos bancamos. La otra vez fue 15 días, 20, después hicimos barbijo que no te genera entrada de plata. No te damos 10 trabajando. No estamos hoy en condiciones de estar parados todos. Entonces tenemos que tomar conciencia de cuidarnos lo más posible para que la fábrica siga produciendo, aunque sea con tener algo básico para solventar los gastos y que la gente pueda cobrar. Y justamente ahora se viene una época clave que ustedes ya están promocionando y es una nueva barata. Las baratas de Vichino son comentadas y son esperadas mucho en la familia. Sí, son esperadas y nos pone contentos. Y lo hacemos también con compromiso de preparar especialmente calzado para ese día. Así que estamos haciendo algunas fabricaciones de cosas que son exclusivas para ese día, otras que tenemos de antes como son los discontinuos. Pero sí le dedicamos días de trabajo especialmente para esa barata y que hoy es el Día de la Madre. y bueno, más allá de los problemas económicos que hay, creemos que es un regalo que sirve, que puede ser muy apreciable y queremos llevarlo a la gente lo más barato posible para que puedan tener un calzado, como siempre dijimos, de calidad y a un buen precio. ¿A partir de cuánto más o menos van a poder comprarle una zapatilla a mamá? No, no, y como ya no manejo mucho los números, no te puedo decir. Pero no es que hemos, de la barata anterior no sé si va a haber modificaciones. Entonces, la idea es hacerlo... La barata anterior con menos de mil pesos nos llevábamos una zapa muy buena. Bueno, esperemos estar por ahí, especialmente porque ahora tenemos más facilidad porque es más modelo de verano, entonces con lona no tiene tanto cuero. Somos los más responsables que podemos en hacerlo mejor y al precio más accesible. ¿La barata es jueves, viernes y sábado? Jueves, viernes y sábado de la semana que viene y después ya tienen más o menos los horarios, yo no lo tengo en claro todo, pero normalmente es de día 5 de la tarde. Exacto. Que se termina estirando, hay días que estamos hasta las 6, 7 porque sigue entrando gente. Y nos quedamos, si viene gente, no tenemos problemas. Pero sí, esos son esos tres días. Muchas gracias y a seguir adelante. Gracias a ustedes por pasar y por preocuparse y por informar también.